¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renovén dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renovén. Ventanas para toda la vida. El periodo del año en el que los trabajadores descansan temporalmente del trabajo. Así define la RAE la palabra vacaciones. En estos seis meses en los que llevamos de año pesa más una palabra que el trabajo y significa muchas cosas. El coronavirus comienza una operación salida con el objetivo de dejar atrás algo que nos persigue. Por mucho que viajemos, vayamos a donde vayamos, seguirá estando ahí. Este año lo que más prima no es donde va a hacer mejor tiempo, sino la seguridad. Navarra es una comunidad con un turismo de calidad y ahora también es una comunidad en estas nuevas circunstancias con un turismo seguro. Y eso es gracias al esfuerzo que el sector turístico está haciendo, ha hecho, como digo, para adaptarse a las normativas de higiene, de distancia física, que es esta nueva normalidad con la que nos toca vivir. Senda Viva es uno de esos ejemplos de adaptación a esta nueva normativa. Arracha León, buenas tardes. Llamamiento a la responsabilidad por parte del gobierno aquí en Navarra con los no San Fermines a la vuelta de la esquina y con la apertura de fronteras internacionales antes del fin de semana. Se abren a 15 países que no pertenecen a la Unión Europea. Ante el peligro de que los aeropuertos se conviertan en un foco de contagio, se extreman las precauciones también en el aeropuerto de Pamplona. A partir de mañana se reanuda la actividad en este aeropuerto, en el aeropuerto ONOA en Pamplona, con un vuelo comercial que tiene como destino Madrid. Será obligatorio tomar unas medidas de seguridad, por ejemplo, los acompañantes de los viajeros no podrán venir y además los viajeros tendrán que pasar por una cámara termográfica para conocer su temperatura. La activación de los protocolos en líneas comerciales empezará mañana en Pamplona y estos son los primeros vuelos que volverán a estar operativos. Primero con la línea del vuelo regular a Madrid, luego el próximo viernes, día 3, empezaremos también con los vuelos regulares que existían entre Canarias y más adelante, seguramente, hacia la segunda quincena de julio y agosto, habrá vuelos de los que son puntuales que se hacen con Ibiza y Palma de Mallorca. Pero todavía no hay fechas para los viajes a Frankfurt. Para julio no está previsto que se recupere la línea de Frankfurt y bueno, pues cada 15 días Frankfurt Lufthansa nos reporta información y nos actualiza esas previsiones que tiene. Desde mañana también se aplicará un mayor control a los pasajeros de los vuelos internacionales. Por un lado es el control de temperaturas a través de las cámaras termográficas de alta precisión, también un control documental a través de formularios donde los viajeros tendrán que poner a disposición información sanitaria y también una inspección visual que también nos harán los servicios sanitarios. Los acompañantes de los viajeros no podrán acceder al aeropuerto y será obligatorio el uso de la mascarilla dentro del propio vuelo. Pendientes de esa operación salida y de los viajes que se vayan a realizar a partir de hoy, precisamente a cinco días de los no San Ferminés, el Ejecutivo ha señalado que está manteniendo conversaciones con las principales ciudades que hacen parada en Pamplona en estas fechas. También con los representantes de transportes interurbanos para reducir la oferta. De esta manera, dicen, se quiere minimizar posibles aglomeraciones en la capital navarra del 6 al 14 de julio. Y seamos todos responsables a la hora de traer pasajeros a la ciudad de Pamplona, en concreto, durante los próximos días, a partir del día 6 de julio, que aunque se han suspendido las fiestas de San Fermín, como ustedes saben, pues existe ese riesgo de aglomeraciones. El gobierno foral hace un llamamiento a la población navarra para que este verano hagamos turismo en la comunidad foral y consumamos ocio local, como el de Senda Viva. El parque abre sus puertas este sábado tras el palón obligado por el coronavirus. La presidenta Chivite muestra su apoyo al sector turístico, siendo la primera en visitar Senda Viva. Es una comunidad con un turismo de calidad y ahora también es una comunidad, en estas nuevas circunstancias, con un turismo seguro. El parque vuelve a abrir sus puertas este sábado después de haberse adaptado a las nuevas circunstancias. Las taquillas se han reubicado para poder mantener la distancia de seguridad. El aforo se limita al 30% y la mascarilla será obligatoria en todo el recinto para mayores de 6 años. Con separación en los caminos, con mucha señalítica para que se mantenga esa distancia social y sobre todo que haya esa seguridad. El gobierno foral hace un llamamiento a la población navarra. Ese llamamiento de kilómetro cero, no solo para el consumo de productos, también para el consumo de servicios, es especialmente apropiado hoy, en este momento y con la apertura de este parque. Entre las novedades, esta nueva instalación de los felinos, la propia presidenta ha querido inmortalizar con su móvil a estas crías de tigre blanco. Belén Santamaría, directora provincial de la DGT, buenas tardes. Buenas tardes, Nerea. Belén, hablábamos de la operación salida, ¿se ha notado ya en las carreteras navarras? Bueno, pues se empieza a notar. Desde luego la gente, después de todos estos meses, tiene muchas ganas de salir, de viajar, de tomar ese merecido descanso, pero bueno, todavía no es equiparable a años anteriores. Y Belén, ¿son más los que se van de Navarra o los que están llegando a Navarra? Pues lo que se espera para este año sobre todo es movilidad local, no solo en Navarra, sino en general. Es verdad que influyen muchos factores, pero se espera que sobre todo sean traslados de corto recorrido. Con lo cual tenemos que incidir de nuevo en la precaución en los trayectos cortos. No hay que olvidar qué carretera solemos utilizar para esos trayectos cortos, en ningún momento bajar la guardia del cinturón, de los sistemas de retención infantil, no confiarse. De hecho, Belén, la campaña a nivel nacional se llama Este país no puede soportar más muertes al conducir extrema las precauciones. El lema de la campaña, como decíamos, no sé si nos puede recordar, son cosas básicas como ponerse el cinturón, pero no sé si nos puede recordar las recomendaciones. Bueno, pues las recomendaciones son las de siempre. Además, es cierto que el director general ha hecho un poco hincapié en comparar el coronavirus y la pandemia con lo que es la seguridad vial en las carreteras. Igual que nos ponemos las mascarillas, en todo momento tenemos que ser conscientes de que el cinturón y el casco de protección, en su caso, son absolutamente imprescindibles. Igual que mantenemos la distancia social por la pandemia, tenemos que mantener la distancia de seguridad cuando vamos circulando. Igual que nos lavamos las manos, tenemos que tener la misma precaución con la velocidad, con el alcohol y las drogas y con las distracciones. ¿Se ha organizado algún dispositivo especial en las carreteras de cara a estos días? Siempre que llega el verano se organiza un operativo especial, este año no podía ser menos. Está enfocado quizás de una manera un poco especial por las circunstancias, pero desde luego nunca se baja la guardia en las carreteras por parte de las fuerzas del orden. No sé si hay algún cálculo estimado de los turistas que se prevén acoger esta jornada estival. Bueno, pues están haciendo unas campañas muy insistentes desde el Ayuntamiento de Pamplona y desde otros organismos para concienciarnos todos de que este año no hay sanférmines. Pero vamos a ver, a pesar de ello, cuál es la afluencia que tenemos. Estamos preparándolo para todos los escenarios. Y Belén, ¿qué es lo que se está preparando desde la DGT para estos sanférmines? De estos no sanférmines, claro. Sí, pues lo que se hace es un operativo, igual que todos los años, donde se coordinan la policía local de Pamplona y otras policías de la comarca, por supuesto, la Guardia Civil y la Policía Foral, para entre todos ellos dar la cobertura suficiente. Supongo que ya será pronto, o sea, que es pronto para tener algún dato, pero ahora mismo, a día de hoy, de los turistas que han venido, ¿se les podría clasificar por alguna localidad, por alguna autonomía? De momento esos estudios no los tenemos. Quizás os pueda dar más datos el Ayuntamiento de Pamplona, de momento. Belén Santamaría, directora provincial de la DGT, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Por cierto, la raya, como se conoce a la frontera entre España y Portugal, se ha vuelto a borrar. Se reabre así un paso cerrado por el coronavirus. Un acto simbólico en el que han participado el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente Marcelo Revelo de Sousa y el primer ministro, Antonio Costa. Pues para incentivar el turismo de hoteles y restaurantes, se unen para intentar salir más fuertes de esta crisis del coronavirus. Hoy se lanza Comete Pamplona, una campaña con la que el ayuntamiento, el sector hostelero y los hoteles tratan de reinventar el sector y fomentar el turismo durante un mes de julio atípico. Comete Pamplona. Este es el lema de la campaña que el ayuntamiento de Pamplona ha lanzado con el objetivo de impulsar la ciudad como destino turístico de excelencia, una iniciativa que quiere poner en bandeja el turismo en un mes de julio atípico sin San Fermines. Un turismo gastronómico, un turismo de zonas verdes, un turismo en Pamplona diferente. Tenemos que reinventar Pamplona esta primera quincena de julio. El consistorio ha buscado aliados para tratar de presentar una oferta irrechazable. 26 hoteles y 40 restaurantes de la ciudad han preparado distintos paquetes pero con un mismo requisito, ofrecer una carta 100% Navarra. Ha habido un consenso y una unión entre los hoteles y entre los restaurantes para poder ofrecer un atractivo común, que creo que eso la unión hace la fuerza, como se suele decir. Mediante esa unión y destacando el atractivo que poseen lugares emblemáticos como el Ayuntamiento, la Plaza del Castillo y el Paseo Sarasate, tratan de convertir Pamplona en un destino deseado y al alcance de cualquier bolsillo. Navarra tiene este potencial gastronómico y es una comunidad muy querida para visitar. Un buen plan de vacaciones para el que viene de paso a visitar la capital, pero también para quienes ya tienen la suerte de vivir en la comunidad foral. Otra manera para impulsar el turismo, pero el que acoge como base la cultura del vino de Navarra. El gobierno foral destinará 23.000 euros para consolidar la ruta del vino de Navarra. Se quiere desarrollar el producto turístico de la ruta, así como consolidar y posibilitar la ampliación del número de entidades de este club. Actualmente agrupa 28 bodegas, 26 alojamientos y 23 restaurantes, entre otros distribuidos por toda la geografía navarra. Los datos que tenemos a día de hoy confirman una buena noticia. No hay fallecidos y llevan 19 días, con lo que siguen siendo 528 las muertes con coronavirus. Hay 5 nuevos contagios, ninguno relacionado con el foco de Zumbilla o Pamplona. Y la UCI sigue habiendo solo un paciente. Son los datos de una pandemia que ha puesto a la vista de muchos una realidad a veces oculta. Las personas sin hogar. Alicia Cordero, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona. Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén Unanua, coordinador del Centro de Personas sin Hogar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alicia, ¿cuántas personas viven en esta situación que comentábamos aquí en Navarra? En la situación de alta exclusión de calle. Sí. Sí, pues tenemos unos 25 personas más o menos habitualmente identificadas. Dato arriba, dato abajo, porque sí que es verdad que hay gente que es itinerante. No, no, que hay gente que está siempre habitualmente aquí en la ciudad, pero hay otras personas que, bueno, utilizan itineran por distintas ciudades de España. Entonces, bueno, pues están particularmente en algún momento y luego se marchan. Alicia, el Ayuntamiento puso a disposición de estas personas diferentes recursos. ¿Cuántas personas han hecho uso de estos recursos? Pues si no recuerdo mal, unas 72 personas. Se ha hecho uso del albergue de Jesús y María, el que se abrió específicamente para la situación de pandemia que hemos sufrido. y había unas 40 personas en el centro de personas sin hogar, que habitualmente está abierto en Trinitarios. Claro. ¿Y qué atención se les daba? Es decir, ir a un centro de estos, ¿qué requería para ellos? ¿Qué ventajas? Bueno, pues un techo, desde luego comida, poder ducharse. Tenían ahí la presencia de educadores y una trabajadora social que, bueno, pues por cualquier cosa que tenían que necesitaban, pues el tema de, bueno, pues de ayuda, se coordinaba con los servicios sociales de base del Ayuntamiento y, bueno, un poco cubrir las necesidades y, sobre todo, bueno, pues también contener, ¿no? Pues esta ansiedad y este miedo que nos ha inundado a todos en esta época y que, bueno, pues ellos no han pasado por encima, ¿no? Claro, es que Rubén, por ejemplo, para estas personas, para ellos y ellas, el simple hecho de lavarse las manos, algo necesario ahora mismo, es una odisea, supone una odisea, ¿no? Así es, una de las principales demandas, ¿no? Que más nos presionó, digamos, a agilizar la apertura del centro lo antes posible era la demanda directa que hacían, ¿no? Veían que se hablaba de la importancia de la higiene, ¿no? Y te verbalizaban, pues que no tenían agua corriente, ¿no? Donde estaban viviendo. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener higiene cuando ni siquiera tienes agua corriente para poder lavarte? Esto es lo que hemos intentado, entre otras muchas cosas, poder facilitar con estos recursos. Claro, hablábamos de la higiene, pero ya algo también básico como la información, el saber qué está pasando. No tienen hogar, no tienen techo, tampoco medios, ¿no? Para informarse, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo llegaron a vuestras entidades a preguntarles qué estaba pasando? ¿Cómo se enteran? ¿Alguien que no tiene casa de lo que está pasando? Sí, sí que también sufren un poco la infopobreza, ¿eh? No todo el mundo, porque algunos igual sí que tienen acceso a través del móvil, pues bueno, hay redes wifi gratuitas y demás, pero sí que la mayoría no. Y hay un equipo de educadores de calle del ayuntamiento, está compuesto por dos educadores y una educadora, que lo que hacen es trabajar con estas personas y facilitarles todo tipo de información que necesiten, ¿no? Y en un momento como este, pues es lo que tocaba. En invierno, pues toca sobre todo con la ola de frío, si va a haber olas de frío, en verano olas de calor, que también la gente en la calle las padece, aunque a veces no nos acordemos. Y en este caso, pues un estado de alarma, ¿no? Como fue el que se decretó. ¿Cómo ha sido el día a día? Ustedes que han trabajado con ellos y ellas, ¿cómo ha sido el día a día? Un día cualquiera al azar. Cuéntenos un poquito cómo ha ido. Bueno, habría que analizar el momento del día, porque hemos pasado de una fase cero a una fase tres, ¿no? Con el albergue abierto y diferentes momentos. Sí que al principio había más miedo al coronavirus. Luego la gente no enfermaba y, bueno, perdía un poco ese respeto y vinieron otra serie de problemas, ¿no? El día a día, básicamente, consistía en desayunar por la mañana, hacer un poco de recoger la zona de camas, habitaciones. Bueno, no eran habitaciones, porque el albergue de peregrinos, digamos que es una habitación corrida, ¿no? Con literas. Un poco eso, higiene personal. Y luego, pues, podían tener acceso, como ha dicho antes Alicia, al equipo educativo para trabajar diferentes cosas de procesos que pudieran estar haciendo. Lo mismo la trabajadora social. Y luego, pues, como cualquier ciudadano, se tenían que hacer gestiones justificadas, ¿no? Pues salir a sacar dinero para comprar algo en el supermercado, en el tabaco, cosas así. Y intentamos hacer alguna pequeña actividad ocupacional, pero es difícil porque es población de alta exclusión y tiene una baja motivación. Tienen muchos problemas y les cuesta entrar a este tipo de actividades. Luego, al mediodía a comer, por la tarde de tiempo libre, lo mismo, con el mismo servicio que estábamos dando. Y luego, pues, venía la cena y por la noche, pues, acostarse. Por la tarde proyectábamos una película, porque el albergue no tiene toma de antena de televisión, entonces proyectábamos películas un poco para que pudieran ver. Y luego hay un patio interior donde pueden hacer actividades, pues, pues, como lo que se permitía, ¿no? Porque al no poder haber contacto, pues, jugaban a los dardos en la diana o cositas así, una especie de gimnasio improvisado también. Bueno, poco cosas de ese tipo. Se me ocurrió a mí ahora, por ejemplo, hablábamos antes, nos han comentado que tenían dos educadores, una educadora y una educadora. No sé si alguna vez se ha hecho el trabajo, ahora en esta situación, de ir a la calle, encontrar a una persona sin hogar, sin techo, y decirle, oye, tenemos estos recursos a su disposición, si quiere puede venir con nosotros. ¿Ese trabajo se ha llegado a hacer? Sí, eso se hace habitualmente durante todo el año. Se trabaja con gente que puede haber llegado a la ciudad o que detectamos que están en calle, que no conocen los recursos existentes y lo que se hace es un poco darles la información de los recursos a los que pueden acceder. Dependerá un poco de sus circunstancias, podrán acceder a unos o a otros, dependiendo un poco del tiempo de estancia que lleven en el municipio. Al final, esto es un recurso municipal dentro de la comunidad autónoma o si son personas de otras comunidades, pues se les orientará un poco hacia qué pueden hacer. Y lo mismo con gente que puede estar viviendo en coches, que igual nunca han hecho uso de servicios sociales, nunca han necesitado y se han visto en ese momento en esa situación, pues también el poderles orientar y el poderles asesorar sobre qué opciones tienen. Es un trabajo que también complementamos con policía municipal, sobre todo, que a veces detectan casos y en este estado de alarma la coordinación con esos cuerpos ha sido clave porque ellos eran los que iban detectando que personas, en este caso, incumplían el confinamiento, aunque eran por causas de fuerza mayor, claro. Y ahora que ya se ha llegado al fin del estado de alarma, que ya estamos en eso que denominan nueva normalidad, ahora que nos está confinado, ¿siguen habilitados estos recursos para ellos, Alicia? Bueno, ahora mismo está habilitado el centro de personas sin hogar de Trinitarios, que está todo el año. El albergue de Jesús y María no. Ese fue, bueno, pues un poco para paliar el hecho de que durante el confinamiento no podían estar en la calle, ¿no? Pero una vez que se levantó el estado de alarma el recurso se cerró. ¿Y qué hacer con estas personas? Es decir, por ejemplo, lo que nos comentaba de Jesús y María, estas personas vuelven a la calle. ¿Qué se puede hacer para poner remedio a esa situación que viven? Bueno, en realidad, muy pocos de los que estaban en Jesús y María han vuelto a la calle. En un inicio, el perfil de personas que iban a entrar era gente de calle, pero sí que es verdad que, bueno, como te he comentado, están más o menos 25 personas, 30 identificados, y acabamos teniendo 72, porque durante todo el proceso, bueno, pues llegaron gente que se quedó sin vivienda en mitad del confinamiento, gente que salía de prisión en mitad del confinamiento y no tenían dónde ir, gente de otras comunidades que estaba itinerando y se quedó, bueno, pues un poco atrapado en la comunidad y no podía salir tampoco. Entonces, bueno, pues el proceso de salida fue un proceso bastante, bueno, pues complicado, difícil, también satisfactorio. Y, bueno, pues a la gente que era de otras comunidades y que todo su arraigo estaba en otras comunidades, se les orientó a volver. La gente que había perdido la vivienda, pues se fueron tramitando distintas ayudas para que pudieran tener recursos económicos y pudieran acceder otra vez a vivienda, ¿no? Muchas de las personas de calle, bueno, pues fue este proceso, estos casi tres meses fueron, bueno, tres justo, ¿no? Fueron revulsivos para que, bueno, pues pudieran dar un cambio, un giro, un pequeño giro a su vida y, de hecho, no han acabado la calle otra vez, sino que se han incorporado, pues o bien en habitaciones o bien en pensiones, ¿no? Y otra parte, pues bueno, pues sí, pese a toda la intervención que se ha hecho, bueno, pues una pequeña parte sí que ha vuelto otra vez a la calle. Sí que es verdad que todos los que están en calle tienen referentes en los servicios sociales de base, en las distintas unidades de barrio. Se trabaja con ellos, con educadores, con trabajadores, casi todos tienen recursos, por no decirte todos. Y, bueno, pues el mundo de la alta exclusión no siempre es una cuestión de falta, sino también, bueno, pues el momento vital que tiene cada uno, ¿no? Que a veces, bueno, pues para ellos es el momento de estar en calle y, bueno, pues hay un proceso para poder salir de eso, ¿no? Pero en eso estamos trabajando. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos, no se muevan, son dos minutos. Siemens Gamesa cerrará su fábrica de Ahoid. 240 trabajadores se quedan sin empleo. El golpe ha sido tremendo para la localidad y para toda su comarca, que ve cómo cierra uno de sus principales motores económicos. Así llegaba la noticia del cierre de la planta de Siemens Gamesa en Ahoid. Es quedarnos en shock. De un día para otro te buscas la vida. Es un mazazo y es un mazazo muy importante para Ahoid y para la comarca. Ayer nos enteramos por la tarde, primero por la prensa. Sorpresa entre sus trabajadores, ya que desde la dirección les habían asegurado que había producción hasta septiembre de 2021, aunque algo intuían. Escuchaban rumores, veías cosas, faltaban telas. No nos traían la materia prima para poder hacerla. El comité de empresa no se cree los motivos de falta de competitividad que aseguran desde dirección. Simplemente que nos cierran la planta, nos dejan en la calle, sin tener en cuenta el impacto brutal que va a suponer para la zona. Y claro, con qué ánimo vas a ir a trabajar el día de hoy. Con qué ganas vamos a trabajar sabiendo que, a terminar lo que tenemos que hacer. Son 240 los trabajadores afectados. Son muchos empleos, muchas familias, y bueno, a ver qué pasa. Hacen un llamamiento al gobierno de Navarra. Que se implique. Esta planta habrá llevado un montón de subvenciones, como todas cuando inician, pues entonces les pedimos responsabilidad. También por la parte social, que va a influir dentro del pueblo de Ahoiz, que al final va a coger o a estar muy dañado también, porque aquí hay mucha gente que vive también aquilada, hace compra en los comercios de Ahoiz. Tanto a nivel de pueblo, como a nivel de servicios, como a nivel de estelería, a todos los niveles. La verdad es que el polígono, la zona industrial, está muy, muy, muy floja. Esta tarde el comité se reunirá y marcará la hoja de ruta para las futuras negociaciones y las acciones que van a llevar a cabo. El gobierno de Navarra rechaza el cierre de la empresa y muestra su solidaridad con los trabajadores de la misma. Asegura el portavoz que ya se están manteniendo conversaciones con las autoridades competentes para revertir la situación. Se están manteniendo ya los contactos oportunos, tanto con la dirección de la empresa, como también con el ministerio, con el gobierno de España, así como también con los representantes legales de los trabajadores, para, si es posible, revertir esta situación, aunque tiene ciertamente su complejidad en función de la decisión de la empresa, como en su caso para establecer los distintos instrumentos de cara a que se minimice el impacto que pueda tener, en este caso, en los trabajadores y trabajadoras de la planta. Y así como van a ver, ha amanecido esta mañana la sede de la peña Oberena, con pintadas con el texto españoles Pachi, Rías, Urequín, Pachi, el pueblo contigo, después de que la peña rechazara la pancarta de armonía chantreana en apoyo al preso de Tarra, condenado por matar al concejal de UPN, Tomás Caballero. Ayer se unían a este rechazo también a Naitasuna y Mutilsarra y anunciaban, al igual que Oberena, que no participarán en ninguna exposición que la exhibiera. Por cierto, que esta tarde se reúne la mesa de San Fermín para insistir en que se cancelen todos los actos ante la situación sanitaria. La Federación de Peñas ha condenado estos ataques. En el conjunto del país hay ocho fallecidos más que ayer y la cifra de muertes ya supera las 28.360 y hay 149 contagios más, alcanzándose ya un total de 240.659 casos desde que comenzó la pandemia. Los datos a nivel nacional de una pandemia que ha afectado especialmente a las personas mayores. Hace días se conocía la noticia de que en estos centros ya no hay casos positivos por COVID-19. Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de Personas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Inés, una situación que, como decíamos, ha golpeado a las residencias. ¿Cómo va el desconfinamiento en ellas? Bueno, pues en principio, en estos momentos, ya hay un régimen de visitas y de salidas por parte de las personas usuarias muy próximo a la normalidad, aunque lógicamente con las medidas de precaución y prevención como tenemos que seguir toda la ciudadanía. Pero, bueno, pues en estos momentos sí que podemos decir que ya las personas usuarias pueden salir de los centros y pueden recibir visitas con cierta normalidad. Hay 50 rebrotes activos en el país. ¿Estarían las residencias preparadas para un nuevo golpe del coronavirus? Hombre, en principio creemos que hemos hecho un aprendizaje importante y los centros, sobre todo aquellos que han tenido casos, verdaderamente tienen un conocimiento de cómo afrontar la epidemia, un conocimiento firme. Sí que desde el Departamento de Salud, el Departamento de Derechos Sociales y las residencias hemos estado trabajando a lo largo del último mes y medio en la elaboración de planes de contingencia en cada uno de los centros que se están ultimando, algunos detalles que dan por terminar y también desde los departamentos elaborando ese plan de contingencia que pueda minimizar, en el caso de aparecer otra pandemia, los efectos de la misma o otros brotes, el efecto de estos brotes y poder intervenir de una forma mucho más precoz. Entendemos que con los conocimientos que tenemos ahora estamos más preparados, desde luego, que cuando todo esto empezó. Inés, ¿dónde se está haciendo hincapié? Hay varios aspectos que son necesarios. Por una parte, en todo lo que es el tema de la formación de los profesionales, que como digo, aquellas residencias que han sufrido los casos es conocido y han tenido la experiencia, pero insistimos mucho en la formación en aquellos centros en los que, al no haber casos positivos, aunque sí que han podido tener casos confirmados y, por lo tanto, casos sospechosos, sí que han ido adoptando las medidas oportunas, pero sí, lógicamente, queremos hacer énfasis en la importancia de esa formación de los profesionales de todos los centros. Esa, por una parte. Otro de los elementos importantes es la sectorización de los centros residenciales, la posibilidad de que puedan realizar aislamientos seguros en el caso de haber casos sospechosos. Se está incidiendo también en las medidas de convivencia en estos momentos en los centros, de forma que podamos minimizar los contactos, es decir, empezar a funcionar como en pequeñas unidades funcionales, de forma que las personas que conviven juntas siempre realicen las mismas actividades juntas y evitar los contactos, sobre todo cuando las residencias son de mayor tamaño. Se está incidiendo también en todos los apoyos sanitarios necesarios y, de hecho, los planes de contingencia se están elaborando de forma conjunta entre los centros residenciales y los equipos de las zonas básicas para que, en el caso de existir brotes, se pueda actuar de una forma conjunta. Como veis, son diferentes las áreas en las que hay que incidir y, de hecho, estos planes de contingencia han sido valorados tanto por el Departamento de Derechos Sociales como por el Departamento de Salud desde la Unidad Sociosanitaria y también por el Servicio de Prevención por Salud Laboral del Instituto de Salud Pública. Inés, voy a hacer una parada en los profesionales. Hemos visto a lo largo de toda esta pandemia del estado de alarma cómo muchos de ellos se encerraban con los usuarios de las residencias en las propias residencias sin ver a sus familiares durante meses. Hablábamos de si las residencias estarían preparadas para un rebrote, pero ¿y los profesionales? ¿Estarían los profesionales preparados para afrontar un nuevo rebrote? A ver, en estos momentos los profesionales en general están cansados, ¿vale? Yo creo que ha sido una actividad intensa. El cansancio físico está ahí, pero también el cansancio emocional. En las residencias en las que ha habido casos y, desgraciadamente, ha habido personas fallecidas, el componente emocional, la implicación de los profesionales en el acompañamiento a personas que venían mucho tiempo tratando y, por lo tanto, forman parte de esa convivencia, también ha dejado, bueno, ha afectado lo que es la moral de los profesionales. Y, en este sentido, yo desearía que pudiera dar una tregua, por lo menos, para que los profesionales pudieran recuperarse, porque es verdad que necesitan su espacio de descanso para poder recuperar energías. Preparados, si lo volviera a ver, estoy segura que volverían a dar lo mejor de sí mismos, como lo han estado haciendo durante toda la pandemia, pero esperamos que podamos tener todos un tiempo de descanso. Inés, ahora, de hecho, llega ese periodo vacacional que nos vamos a encontrar a la vuelta en septiembre. ¿Los planes de contingencia que se están adaptando, se están tomando, vienen para quedarse o están por si llegará el rebrote? Las medidas que se están tomando de momento se van a instaurar y posiblemente en el mes de septiembre y octubre a la espera del comportamiento del virus se seguirán aplicando. Nosotros tenemos en mente que todas estas medidas posiblemente las tengamos que mantener hasta finales de año. Luego iremos viendo, porque la realidad es que la incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir todavía está patente en todos nosotros. ¿Se les nota esta incertidumbre a los familiares de las personas que tienen algún usuario en las residencias? Es decir, ¿les llegan algunas dudas, algunas quejas, algunas recomendaciones de los familiares? Hombre, en el momento de la desescalada había mucha necesidad de poder ver, de poder hacer visitas y de poder ver a sus familiares. En estos momentos en los que esa posibilidad ya existe, también los familiares han descansado pudiendo volver a tomar un contacto afectivo que lógicamente ha sido muy duro ese aislamiento. En estos momentos yo creo que hay una cierta tranquilidad en el sentido de que se pueden volver a retomar esos contactos tan deseados aunque sea con esas medidas de prevención. En ese sentido creo que ha habido una ganancia tanto para los familiares como para las propias personas mayores. Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de Personas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. Gracias a vosotras. Gracias. A la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el plan Renove, las concesionarios ya se preparan para la entrada en vigor de este paquete de medidas que trae luz a un sector golpeado por esta pandemia. Comprar o no comprar esa es la cuestión tras una pandemia todo indicaría que no es el mejor momento sin embargo gobierno y concesionarios se unen para rescatar a este sector que ha sufrido los efectos secundarios del coronavirus. Lo que es una burbuja de oxígeno importante. Las ayudas priorizarán los modelos más eficientes de forma que la adquisición de turismos con etiqueta cero por parte de particulares o autónomos se subvencionarán con 4.000 euros mientras que si se compra un modelo eco se recibirán entre 600 y 1.000 euros. Si adquiere un coche con etiqueta C la ayuda será de entre 400 y 800 euros. El plan de ayudas que luego hay que modificar la declaración de la renta del año que viene. Porque hay muchas cosas que están en letra pequeña que hay que declarar en Hacienda. Los concesionarios ven con buenos ojos el plan Renove 2020. Y hay ayudas que llegan hasta los 5.500 euros más 1.000 euros que el concesionario tiene que aportar. Las ofertas se presentan cada vez más apetecibles para los usuarios. Creo que ahora es un buen momento. Todo apunta que el sector del automóvil va arrancando motores. Seguimos abriendo boca con el turismo. Ahora nos vamos de ruta por el Pirineo Navarro uno de los enclaves paisajísticos por excelencia de nuestra geografía que tiene un plan para los 32 municipios que lo pueblan. Rubén Goñe, director general de proyectos estratégicos del gobierno de Navarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer se presentaba en Sociedad quien va a formar el plan Pirineo. ¿Se le va a dar un impulso al Pirineo? ¿En qué consiste este plan? Bueno, este plan ya se empezó a trabajar en la legislatura pasada a nivel de asociaciones, entidades locales y el Parlamento. Y efectivamente se aprobó esa ponencia y se trabajó a realizar. Y bueno, en esta legislatura desde proyectos estratégicos le hemos dado ese impulso para que este proyecto y este plan mejor dicho llegue a buen puerto y pase de las palabras a los hechos y entre en acción. Entonces ayer presentamos una de las herramientas que nos va a ayudar a esa acción diaria en el Pirineo en su desarrollo que es el equipo territorial que va a trabajar allá con los diferentes agentes en el Pirineo. ¿Qué tiene el Pirineo para que alguien por ejemplo de la ciudad de Pamplona deje Pamplona y quiera irse a vivir al Pirineo y construir allá el proyecto de su vida? Bueno, como en todas las zonas rurales al final el vivir en un pueblo los que vivimos en un pueblo sabemos que las ventajas también los inconvenientes no se pueden negar esa realidad que tenemos pero sí que efectivamente pues al final esa libertad esa cercanía con el espacio natural esa cercanía con vecinos y esa comunidad que se crea en los pueblos esas relaciones es una ventaja y también una oportunidad de transformarte y bueno y de realizar un proyecto vital como apuntas en un espacio bueno yo creo que cercano Navarra a pesar de que efectivamente también tienes que bueno pues superar diferentes según que carreteras ¿no? obstáculos pero realmente estamos cerca ¿no? ese trabajo pues también es importante para nosotros que sea atractivo la despoblación el Pirineo también hace frente a esa palabra que tanto ya estamos escuchando últimamente desgraciadamente y para ello un dato 3,8 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 68 habitantes de media de Navarra sí es un dato que viene de largo ¿no? que viene evolucionando en este caso a negativo y que supone un reto un reto demográfico que además pues tiene muchas variables ¿no? desde lo que decía apuntabas efectivamente la vivienda ¿no? dónde vivir has comentado dónde poder hacer ese proyecto de vida dónde trabajar en qué servicios qué servicios tener qué movilidad vamos a poder impulsar ¿no? entonces bueno el plan contempla todas estas áreas todas en ese trabajo en un modelo de gobernanza en el territorio con agentes locales con agentes del territorio con ellos y con ellas y a pie de territorio que creo que es importante que eso se plasme en este trabajo porque como digo es una nueva forma de trabajar los proyectos lo que puede echar un poco para atrás de ir a los pueblos a vivir es la brecha digital de la que también se habla mucho últimamente ¿cómo atajar esta brecha digital por ejemplo en el Pirineo? pues bueno efectivamente es uno de los elementos claves y más en esa situación que hemos vivido de confinamiento el teletrabajo y los recursos digitales bueno tenemos la elaboración del trabajo del departamento en este caso que lidera la materia de la banda ancha el segundo plan de banda ancha y también vamos a trabajar desde el plan del Pirineo en esos otros puntos donde podemos dar soluciones puntuales para garantizar esa cobertura entonces eso es el papel nuestro complementar lo que las políticas públicas ya de otros departamentos traen en todas las materias nuestro trabajo va a ser sumar bueno aunar esfuerzos para que puedan llevarse a cabo estos proyectos y en este caso la conectividad y es más uniendo a la conectividad también tenemos lo que puede ser la teleasistencia telesanitaria y de relación de las personas que hay que capacitar a esas personas mayores sobre todo o dependientes en esas nuevas tecnologías entonces también el papel es como digo complementario a solo no tener la tecnología sino ser capaces de utilizarla el Pirineo siempre ha estado ligado a la frontera al comercio artesano a la ganadería en este sentido se va a seguir implementando también este tipo de costumbres de comercios si y además una de las acciones que se contempla en el plan es por ejemplo el relevo generacional en estos digamos nichos de trabajo este relevo generacional que tiene que venir pues con un apoyo especial con un apoyo en el que se forme un programa concreto con garantías con forma de trabajo como captar a personas que pueden venir y ahí estamos en ese papel de bisagra o de facilitadores va a ser el equipo del territorio el que va a tener un papel clave además de otros recursos como una convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos y recursos que vamos a tener desde la dirección para llevar a cabo estos proyectos claro y cómo complementar esto la tradición con lo que nos comentaba antes con la modernización ¿cuál es la fórmula? bueno al final yo creo que es una oportunidad el aunar la tradición con la modernización se han visto casos de éxito que se trabajan ya en lo que puede ser la digitalización del primer sector de la gestión del ganado de la geolocalización incluso en la producción y la venta del producto pero además también tenemos que ser capaces de llevarlo al transporte al compartir vehículo incluso más allá a una evolución de este trabajo del plan del Pirineo en el que seamos capaces de recoger en una parte los recursos que tenemos en el Pirineo y en otra quienes podrían venir a hacer su proyecto de vida en el Pirineo y luego acompañarles porque sí que creemos que hace falta hacer un esfuerzo en las zonas rurales en este caso con el reto demográfico que tenemos en acompañar a esas personas que vengan a vivir Claro y las personas del entorno de allá del entorno del Pirineo de la zona rural ¿ya estarán contentos con este tipo de planes que implementan que la gente de la ciudad como allá se nos puede llegar a conocer vayan a su territorio? Yo creo que sí porque no es solo eso buscamos también que los que están ahora allá los jóvenes las personas jóvenes que están viviendo en el Pirineo sus hijos sus hijas sus sobrinas sus sobrinos pues también se puedan quedar no solo es traer no solo estamos hablando de repoblar como diría aquel sino que también incluso de que las personas que están puedan quedarse eso es muy importante y para eso por ejemplo en el ámbito de la vivienda mirando a la juventud vamos a establecer proyectos pilotos concretos de cómo rehabilitar una vivienda personas jóvenes vivienda pública y poder tener a cambio pues unos alquileres o incluso proyectos de convivir gente mayor con gente joven intergeneracionales entonces yo creo que también es beneficioso y en servicios y todo para los que viven actualmente ¿Cree que el coronavirus está ayudando a que se quiera seguir este nuevo modelo de vida del ir de la ciudad al pueblo y no del pueblo a la ciudad? porque sí que es verdad que antes se tenía esa costumbre el querer trabajar para poder salir del pueblo y llegar a la ciudad ¿Cree que el coronavirus va a hacer un poco la inversión? Bueno en este primer momento se ha revalorizado los que somos de pueblo y vivimos en un pueblo hemos podido quizás disfrutar o sentirnos pues bueno viviendo en este en este complicado momento de otra forma ¿no? en un pueblo se ha vivido de otra forma aunque teníamos las mismas restricciones pero sí que es verdad que da una oportunidad de resalzar y volver a esa zona rural creo que hará falta tiempo porque creo que no solo es eso sino que hace falta tener como decíamos donde emplear donde poder emprender donde poder vivir y bueno todo yo creo que no es un único elemento sino la suma de muchos y entonces en ese trabajo puede que la situación actual ayude a plantearse otra vez esa vuelta al pueblo pero no creo que sea decisivo porque bueno esperemos que que demos vueltas a esa situación y entonces claro al final el día a día marca mucho ¿no? en la elección de donde vivir una persona y al final eso va a seguir estando ahí el día a día ¿el plan del Pirineo marca una fecha en el calendario? es decir ¿empieza y acaba o es algo que se va a ir prolongando en el tiempo hasta que se consiga el objetivo? bueno el plan del Pirineo empieza con una previsión más o menos de 3-4 años que es la legislatura actual sí que es verdad que es un plan flexible eso sí que lo tenemos claro ¿no? porque al final cuando vamos a ir trabajando cada una de las acciones vamos a ir viendo que algunas pues pueden transformarse en otra cosa que inicialmente se pensó porque estamos ya definiendo tanto o entrando o vamos a entrar tanto a la parte ejecutiva que nos vamos a dar cuenta si efectivamente la idea inicial de un programa o un proyecto piloto o una idea cómo se va a llegar a materializar y en ese paso puede que cambie y evolucione pero sí efectivamente viene para quedarse en un tiempo porque efectivamente necesitamos consolidar este modelo de trabajo Rubén Goñi director general de proyectos estratégicos del gobierno de Navarra muchísimas gracias por haber venido y habernos atendido esta tarde gracias a vosotras gracias y seguimos les mostramos ahora el trabajo de alguien que en el confinamiento le ha servido para inspirarse su trabajo consiste en recrear obras vean el confinamiento prendió en muchas personas la chispa de la inspiración y este es el resultado yo no soy pintora pero tengo hermanas que son pintoras y bueno siempre he estado he visto relaciones relaciono cosas con los cuadros pues la familia y entonces me inspiraban más para poder hacer un reto fue más inspirativo Maite Cueva profesora del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona se propuso un reto artístico recrear obras de arte en casa en total fueron 21 los cuadros que representó hay cuadros que me enamoraron de verdad además y otros principalmente los hacía porque me resultaban fáciles también a la hora de poder representarlos yo porque tampoco no solo los representaba físicamente con el vestuario sino que también intentaba darle la imagen el gesto que el autor quería dar el gesto de la cara del retrato que salía profesora de profesión pero actriz principal durante el confinamiento Maite recreaba cada día un cuadro a detalle hacía uno cada día lo elegía a la noche y luego al día siguiente yo trabajaba por internet porque hemos seguido trabajando en el colegio y a las tardes me proponía hacer uno de los cuadros entonces preparábamos todo mi marido mi hijo y yo que son los que me han ayudado en casa y a las tardes antes del aplauso hacíamos el cuadro con lo que tenía por casa y la bajera preparaba su vestuario y el fondo de sus obras en cada representación trataba de dar la máxima expresión que el artista dio a su obra al pintarla hombre creatividad primero creatividad yo bueno soy una mujer muy inquieta y busco pues de un jersey te puedo hacer mil cosas entonces tenemos cosas también vestuario y atrexo del teatro de mi marido pero generalmente yo creo que es lo más la creatividad de un jersey puedes hacer mil cosas que es lo que yo hacía hay un cuadro que es una monja con un tubo en la cabeza pues es una cartulina quiero decir luego forradita con una tela pero la creatividad ante todo la más difícil de todas fue el autorretrato de Velázquez que más me ha costado es Velázquez autorretrato puesto que ya no sólo por la oscuridad que representa el cuadro sino por la dureza de su cara de su gesto Velázquez sin duda alguna el que más me ha costado a pesar del parón esta profesora y artista no cierra las puertas a nuevas creaciones no lo sé si volveré a hacer este o igual otro diferente quién sabe el confinamiento le ha dado una gran enseñanza yo nunca hubiese pensado que iba a vivir una pandemia pues mucha tristeza también por todo lo que ha estado sucediendo la gente que se ha ido sin sus despedidas creo que ha sido algo duro y me ha dejado esa sensación de que no tienes la libertad que siempre tienes de poder decir salgo a la calle o hago lo que quiero creo que tenemos que ser muy conscientes y tener mucho cuidado ahora con esta frase se despidió de este reto tan original haciendo un llamamiento a la formación de personas sensibles inteligentes críticas y creativas el Ayuntamiento de Pamplona ha programado 200 actividades para este verano una de ellas concierto de Natalia Laconza con ella nos despedimos volvemos mañana no se muevan llegas a la Rodríguez Aliaga con la última hora navarra que tengan una feliz tarde agur he dejado de brillar todas las joyas que me visten yo ya no quiero estar triste más no les pido que me quieran más no quiero que me miren si desean mi bien porque arañan mi piel como voy a volver a cantar si no te tengo si no te tengo todos quieren saber pero nadie sabe si en verdad estoy bien ven ven mi amor quítame esta pena por favor que ya no siento que vaya mejor vámonos los dos vámonos los dos vámonos yo ya no quiero estar triste no me lo preguntes más ahora solo veo grises cuando intento recordar lo que dije antes de irme han dejado de brillar todas las joyas que me visten yo ya no quiero estar triste más vámonos vámonos a otro lado donde nadie nos cuente los pasos me da igual si es invierno o verano que más da si nos han señalado vámonos vámonos a otro lado ¿sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra además disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción Renovend ventanas para toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!